¡Suscríbete al canal! 50 lucas para regalar a la gente de Coquimbo, los que estén en TikTok ahí, que sean de Coquimbo, participen para que vayan a comer mañana o pasado, cuando quieran. Y también para los que quieran tomarse un rico pisco sour, chiquillas, tenemos pisco sour y mango sour de secreto peruano, el mejor pisco de Chile que está con nosotros. Tenemos saludos Beatriz, que nos quieren decir de TikTok para que escuchen los saludos. Sí, ahora quería contarles que tenemos 11.000 personas siguiéndonos. ¡11.000 personas! ¡Maravilloso, sí! ¡Pueso bien, vamos! Y nos saludan desde Pucón, Coquimbo, Puerto Montt, muchos cariños para todos, para Mauricio, para ti, Rorro, para Indolatinos, dice un abrazo para este grupo de humor, especiales saludos para Memo de Pablo Gatica, Rodrigo León, saludos chiquillos, o sea, muchos, muchos saludos y sigue uniéndose más gente. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Eso significa que el humor en este país siempre tiene que estar presente. Y el humor en este país hace falta, sobre todo, últimamente. Sí, de Talcahuano también. Mira, de Talcahuano. Muchos cariños. De Puerto Montt, la Serena. Sí. Mostazal también, saludos de Mostazal. Ah, mira, gente de Mostazal, ya. Sí. Todos los que son de Mostazal, voten por Juan. Mi pueblo, mi pueblo de Mostazal. Voten por él, Juan. Claro. El lindo latino Juan González. Y-233. 2-8-3. Y-233. ¿Le olvidó la barrio, Javier? Somos todos Mostazal, Mostazal, Mostazal. Eso, donde se hace la Mostaza. No, y hay que saber, este huevo, huevo, que cambien las caras de los políticos. Si ya está bien, que tantos años robando. Le den la oportunidad. Mira, aquí lo tenemos. A la cámara. Sí, porque el robo es el humorista ahora que se baja un poco. Mira, ya. Para esa cámara, para allá. Para allá, para allá. Espera, espera. Es que yo no sé. Oye, si se ve tan lindo, huevo. Yo no sé por qué votar. Ahí está. Juan González, Y. ¿Se ve o no se ve? No, señor director. ¿Se ve o no se ve? Y-233. Acá, chiquillo. Y-283 en San Francisco de Mostazal. Juan González, la cultura en su comuna. Voto por él. Yo voto por él. Ah, pero yo no voto por el Mostazal. No, 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 estoy cagado. Ah, mira qué bonito. No, pero por cualquiera voy a votar. Son todos buenos. Oye, yo le conté un chiste al alcalde, huevo, y se me enojó, huevo. Se me enojó porque yo no pensé que le iba a parecer tan mal el chiste del mudante que fue al doctor. Y le dije, o sea, doctor, tengo problema. ¿Y qué problema tiene? Le dijo, estoy enfermo al pico, le dijo. Pero, señor, ¿cómo se le ocurre nombrar de esa manera al órgano reproductor masculino? Mire, cuando usted quiere preguntarme sobre eso, me dice, ¿cómo está el señor alcalde? Y yo le voy a entender. Puta, le di una receta, huevo, se encontraron a la semana y el doctor, ¡y! ¿Cómo está el señor alcalde? Puta, el señor alcalde está rayé, pero los concejales los tengo inflamados. A ver, a ver, oye. Y a propósito, ¿tú sabes por qué a los alcaldes le dicen los plátanos? No. No hay ni uno derecho. Bien, bien. Yo siempre he pensado que en este país nos gusta cambiarle el nombre a las cosas. Por ejemplo, yo tomo vino y cerveza para olvidarme de ella. No, 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 por no ser así. Te quiero, mamá, se dice. ¿Por qué me dicen eso? Hilari, lari, lari, eh. ¿Cachai o no? Cuando uno pregunta, ¿qué hora es? Las once. ¿Viste? Incluso a los hoyos en este país, a los hoyos le cambiaron el nombre, le pusieron... Eventos. Y ahí me cagaron porque yo vivo de los eventos. Eso sí, mi evento no se lo presto a nadie, que quede claro. Y esto me llevó un día a pensar, ¿por qué no le cambiamos el nombre a cosas más interesantes? Como, por ejemplo, el aparato reproductor masculino. ¿Por qué no se llamó tristeza la hueá? Amanece triste a diario. Tenso, pero triste. Está una lagrimita tiene la hueá de la vez. Y si el aparato reproductor masculino se llamaba tristeza, que sería más bonito, uno podría decir, por ejemplo, yo diría... Mi tristeza es mía y nada más. Porque mi tristeza es mía y nada más. Yo me imagino que cada hueón de acá... Anda de allá, de la de la mesa. Anda con su tristeza. Yo sé que hay hueones más apenados que otros. Allá están dos apenados, allá. Mi señora me hubiera dicho... Tiene la tristeza larga. Y ella también se ríe cuando canta otra parte. ¿Viste? Le cambiamos el nombre a la parada de otro reproductor masculino. Sería más bonito, así, le tristeza. Dime si no sería más lindo que el trasero se llamara corazón. Y andar aquí en el pub diciendo... Cáchate, cachate el corazón. Las chiquillas tienen buen corazón, las chiquillas. Qué bonito el corazón. Las tres. Si el trasero se llamara corazón, yo diría... Tengo el corazón hecho pedazo. Y es por tu tristeza. Suena hasta romántica. Suena bonito. Juan Gabriel ya cantaba... Tengo roto el corazón. Y es por tu gran tristeza. ¿Cachai lo hago? Cantante antiguo ya sabía que algún día iba a cambiar esto. Hubo un cantante que hizo una canción que decía... Ella quiso quedarse... Cuando vio mi tristeza. ¿Cachai lo hago? No, como cambian los nombres. Bien, ¿eh? Un aplauso. Bien, bien. Oye, no a propósito, pero me acordé de algo. El otro día caminando por la calle, un goma dijo... Cuidado en el hoyo. Me tapé acá de tren, hace que la chucha en el hoyo. El de al frente. Venga. Oye, tengo salud. Mira, dice ahí... Un gran saludo a los indolatinos de sus conocidos... El boliche. Ahí dice en el TikTok... Un gran saludo a los indolatinos de sus conocidos... El boliche. El boliche. Sí, pues... ¿Qué es lo que es el boliche? Oye, es un boliche. Bueno, no, 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 no. La pregunta... ¿Qué es lo que es el boliche? ¿Por qué? Porque leí pocos años no veo nada. Dice, bueno, lo vi un ratito, pero me voy a cambiar porque... Mira el Harry. Ese es un amigo mío. Oye, un saludo a mí, dice un saludo para Memo y Pau de parte de sus amigos policiales. ¿Esto? Estaba al lado, ¿sabes? Cuando vinimos los dos son el público. ¿Sí? Ah, estaban ellos, eran policías. Sí, y nos fuimos presos. La verdad, ellos eran... Ellos estaban... ¿Se acuerdan que estábamos... Beatriz? Memo. Sí, también, mira, tengo saludos de Maipú, Arauco, Los Ángeles, Aysén, Concepción. Y siguen creciendo los seguidores. Trece mil seguidores. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Que camina rico. Que camina rico la Beatriz. Oiga. Es un chiste para mi señora. Ah, ya. Estaba bien. Estaba en el supermercado. Anécdota que pasó. Estaba en el supermercado comprando las cosas. Oye, pelado conductor está saludando. Es peladito. Dice, hola, un saludo de pelado conductor. Y estábamos comprando. Yo siempre me adelanto a ver los precios, qué sé yo. Y pasa una chica y mira mi señora y dice, caminas lindo. Una chica en este país. ¿Quién te parece? Ciega. ¿Ah? Ah, no, nada. No, bien. No, bien. Ya se expresan las mujeres. Antes esa cosa no ocurría. No, pobre. ¿Qué te parece a ti este cambio generacional? Ahí tenemos gente joven. Me parece importante porque ya cambió todo. Ya las mujeres están en el poder. Y las mujeres facturan. Entonces ya es otra cosa. Antes éramos machistas. Mira, aquí tenemos... Éramos machistas, pero ya no, no es cierto. No tanto. Ellos son de una generación muy joven. Pero antes, en nuestra época, cuando trabajábamos en local, en pub, déjame de mentiroso, ¿no se veían mujeres solas? No, no. No, pero hay tres, pues bueno. Sí, no, pero solas me refiero. Ah, sin un varón. Ah, sin un varón. Que fueran a tomar solas. Pero ya vamos, ya, pues ya vamos. Si estamos, vamos a terminar el inquieto. No, ya, mira los huiches de allá. Mira los huiches. Parece el juego. No, ha cambiado, ha cambiado. Solamente... Ha cambiado, pero ¿sabes qué? Yo pienso que las mujeres de ahora todavía no tienen un concepto claro. ¿Sobre qué? No sé, por cualquier cosa. ¿Cómo no tienen un concepto? No, weón. Lo que pasa es que las mujeres ahora, pues, mira, tienen muy buena onda entre ellas, tienen un poco de mala onda con los hombres, pero por una realidad. No porque les sea antojadizo el tema. Antiguamente, todos, todos los que trabajábamos en el ambiente artístico, los hombres, éramos demasiado machistas. Absolutamente. Demasiado... Oye, aquí no entraba nadie. Si era mujer, no había posibilidad de contar chistes. Pero ahora las mujeres se atrevieron a hacer humor, a hacer todas esas cosas, y eso está bien. Y más encima nos juegan a nosotros, que está bueno, le sacan buena talla. Oye, hay varios saludos, Beatriz. Hay uno que me gusta, del volto a lava, te he mandado un saludo a un garzón. Ah, pero sí, yo... Ah, sí. Yo voy siempre para allá. Por eso estás diciendo ahí... Sí. Un saludo a mi papá que está en el público, Daniel Flores. ¿Quién es Daniel Flores? ¡Oh, te cacharon, Daniel! Daniel, ven, ven, Daniel. Ven, 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 ven. Ven, un segundo, ven. Daniel, ven un poquito, porque tú dices saludos a mi papá que está en el público, Daniel Flores. Ven, ven para acá, Daniel. ¿En serio? Chiquillas, no se vayan. Puta que son... No, no se vayan. Chau, chiquillas. ¿Cómo está? Aquí póngase para que lo vea ahí. Dígale saludos aquí. No, pero espérate, un poquito más allá. Ahí va a estar, ahí. Ahí está. Mira, ahí. Para allá, para allá. En esa cámara, mira. Ahí está, ahí está. Esa es la cámara. Ahí está. ¿Tu hija te está mirando? ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? Daniela Flores. Daniela, aquí anda tu papá. Está tu curado. Hace rato que está con varias minas ahí atrás. La juro guayando aquí. Y está todo miado. Recién estaba bailando en pelota arriba de la mesa. Está todo hecho pipí. ¿Alguna anécdota del público así que sale? La hija, la hija. Vente para la casa. No, oye, yo te voy a contar una historia que me pasó. Yo, yo trabajo haciendo clases de guitarra, ¿no? Pero en un tiempo trabajé en Independencia y en un liceo y era inspector. ¿Inpector de colegio? Inspector de colegio. Y hacía clases de guitarra también. Entonces me mandaban a hacer clases, weón, con guía. ¿Cachai? Que te pasan la guía y tienes que hacer clases. Y puto, un día lunes, weón, llego con la caña mala, weón. Pero terrible caña mala. Y me tocó un octavo, weón. Oh, pesado, weón. Pesadito, claro. Puto, weón, y ya González vaya a hacer clases y le toca historia. Y yo no quería hablar, tiritaba entero, weón. Con la caña. Con la caña, weón. Entonces le dije a los alumnos, y esto es weón, es verdad. Niño, vamos a hablar sobre Colón y el descubrimiento de América y dónde nacieron los primeros criollos de este país. Entonces los cabros me miraban. ¿Cachan que soy humorista? Entonces, la verdad. Este weón está weón. Ya. ¿De dónde era Colón? Le pregunté. Ay, no sé yo. De la cola, weón. ¿De dónde va a ser Colón? De la cola, Colón. Y fue a hablar con la reina Isabel y llevó una joya, unos relojes que le ha regalado el bisabuelo del Paribet para comprarle los barcos. Entonces le dijo a la reina Isabel, quiero tres barcos. No le dijo a la reina Isabel. Tengo un puro barco grande que se llama La Niña que Pinta a la Santa María. Chucha, ya le llegó la joya, weón, y se llevó el barco. Y se fue al puerto de... Palos. De Palos. ¿Por qué se llama puerto de Palos? Para los que están, para los que llegan, para los que entran, para todas esas weón. Y había un weón sentado y le dije, oye, ¿aquí parten los barcos? Sí, aquí parten los barcos. Y aparte me está, weón, y ahí quedó la Niña, la Pinta y la Santa María. Entonces, los cabros me miraban, será verdad, está weón. ¿Lo estabais diciendo ese weón? No, en serio, por weón, en serio. Por eso se parió y no crece. Y se fueron, no, espérate, y se fueron a la destrucción de América y en el trayecto, weón, se encontraron con un pájaro autóctono, el pájaro Uyuyuy, que se llama pájaro Uyuyuy porque tiene los cocos más largos que las patas. Entonces, cuando aterriza, dice, ¡Uyuyuyuy! Ahí está el pájaro Uyuy. ¿Y qué fue lo primero que hicieron los españoles cuando llegaron a América? ¿Qué es lo que hicieron? Se fueron a los bolpos, weón. Ah, pero estaba cerrado porque era 12 de octubre, feriado. Entonces, resulta que los españoles empezaron a tener relaciones con la India, weón, y nacieron hijos, weón. Entonces, ahí nacieron los primeros criollos. Porque los españoles se querían llevar a los hijos, weón. Y la India les dijo, no, los criollos. No, los compañeros, los criollos. Y ahí nacieron los primeros criollos. Y esa sería toda la weón. ¿Y los cocos qué decían? Oye, la otra weón anda. Oye, yo a Mauricio se tenió más que la chicha. Yo estaba seguro que se tenió. Oye, y a ti Mauricio, o sea, Mauricio no, me mito. ¿Alguna anécdota en el público así que salga un cliente, te cante, te mueve, te echa una talla? O sea, esa weón es siempre. Pues siempre, cuando llego a cualquier escenario, soy el weón de la mosca. Siempre. ¿Ya? Y sí, bueno, el primer festival de viña, voy a recordar el primer festival de viña, cuando no me conocía nadie, o me conocía muy poca gente, me llama mi representante del Hotel O'Higgins, porque en aquellos años el Hotel O'Higgins era la base de la weón, lleno de gente. Y Rubén me llama y me dice, vente, weón, porque necesitan tener una reunión contigo. Y voy al Hotel O'Higgins, y no me dejaron entrar los guardias. ¿No te conocían? No, pues no cachaban. Y la gente le decía, oiga, pero si él va a estar el sábado, va a estar el sábado. No, me dijo el guardia, si no tiene la credencial. No pasa. Y yo llamo a Rubén, que era mi representante, y digo, weón, no me dejan entrar. Entonces me dice, weón, vaya a tener que esperar, porque yo estoy esperando que me lleguen las credenciales, porque si salgo, no echamos ninguno los dos weones. Tres horas esperando en una escalera el Hotel O'Higgins por fuera. Sentado, weón. Y pasaban los weón ahí. ¿Y en la noche actuabas? No, esa misma noche no. Esto era un día lunes y yo actuaba el sábado. Ah, perfecto. Ah, pero andaba, weón, andaba mostrándose, weón. Pero fue simpático, weón. Estaba esperando ahí, weón, para que me dieran la credencial. Oye, me están preguntando ahí, en el TikTok, dice, ¿dónde se ve el programa en televisión? Yo no sé, compadre. El canal 38 de la televisión abierta. ¿Sabes cuál es la televisión abierta hoy día? La que se abre. La que se abre. Con la antena antigua. ¿Te acuerdas que antes había? Sí, claro. Tú sacas el cable y pones la antena antigua, ¿sabes? En B, y marcas, y cómo se llama, y pones el canal 38. Vamos a estar todos los viernes y sábados en estos programas que estamos nosotros grabando para que ustedes en la casa. Canal 38 tocahit.com También lo pueden ver. Beatriz, ¿algún saludo especial para los amigos invitados? Sí. Un saludo desde Antofagasta para Mauricio. Pedro Méndez. Ah, sí, estoy aquí. Eres mi escudo para la diabetes. Ya no tomo más Coca-Cola, dice. Mira, qué bueno, que sea referente. Un abrazo. Que no toma más Coca-Cola. Sí, te tengo un dato. Pero mira, ahora pura falta. Oye, como si no tuviera azúcar la hueá. Como Loli, el audio. Ah, el audio del, ¿cómo se llama? Del TikTok. Vamos a tener que mejorarlo. Sí. La gente tiene que entender una cosa que la diabetes es súper peligrosa, hermano. La gente cree que la diabetes es un juego, es decir. por supuesto. yo como igual, no me pasa nada, aquí la hueá. Yo pensaba lo mismo hasta que me cortaron la bala. ¿Tú también es diabético? Sí, estoy diabético, pero la tengo controlada, pero de verdad, con remedio con cañito. Pero es ordenado, tú. Más o menos. Más cuesta. Sí, si se nota en lo delgado, qué ordenado. Oye, hablando de desordenado, tú cantás con tu hijo. Sí, claro. Sí. Chinito, ¿hay posibilidades o no? ¿Sí te parece? Ah, como uno va a ver si el dueño del local. Sí, pues tiene que cantar aquí en el sector golden, para los que están en la casa, pueden venir de martes a domingo, pásenlo más por encima de la cámara. Estoy con refrigerador. Ya. Ah, ya. ¿Cómo está usted? Saluda. Hola, buenas noches a toda la gente que nos visita. Espérate, te pido, ¿por favor, ponte un poquito más? Sí, claro, vamos a poner acá. ¿Te pongas el ladito? Oye, yo también quería regalarle a todas las personas que están en la casa, a toda la gente que nos está viendo por TikTok, por todos lados. Vamos a regalar una gift card también de 50 mil pesos ahí rogando. ¿Para que venga? Claro, al consumo gratis para la gente. Solamente la condición es agregar a sector guión bajo golden en Instagram. ¿Te parece? sector guión bajo golden. Golden. Ya, así que toda la gente... ¿Podemos al término del programa regalar estas 50 mil pesos? Claro que sí, pero van a necesitar hasta el término del programa lo que está en TikTok. Exacto, ahí Mauricio te lo regala, ¿le parece? Sí, por supuesto. Es un honor siempre con mi padre cantar ahí una cancioncita para toda la gente que nos está mirando. Cuando están fiestas en la casa, ¿qué cantan? Cantamos de todo. Nos gusta peruano, mexicano. ¿Ya? Para un par peruano vamos a cantar. Vale, póngale maestro. Dice. Para ti, Cholito. Cholito. Esa palma. ¡Uy! A ver. Ordena la palmita. Argumentando que tienes mala suerte vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada que no le importa nada se ríe de tu mal paso. Pero la gente que es tan cruel y despiadada que no le importa nada se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y lloras angustiada tú verás lo que te toca siempre fuiste caprichosa. Pero la gente que es tan cruel y despiadada que no le importa nada es porque no eres tu gran cosa. Pero la gente que es tan cruel y despiadada que no le importa nada es porque no eres tu gran cosa. y si algún día te acuerdas de mí recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal y tú sin piedad y tú sin piedad y tú sin piedad te fuiste de mí sabiendo que te amaba me pagaste mal ¡Eso es! Es una buena persona Juanito ¿Cuál es el momento más alegre que has tenido tú en tu vida? ¿El más alegre? Hay varios hay varios familiar el nacimiento de mis hijos que tengo tres haber tenido 50 años de carrera exitosa y yo creo que tener vida y salud en estos momentos y cuidándome yo creo que es una felicidad para cualquiera Muy bien ¿Y tú, Memo? No, yo no ¿No has tenido un momento? No Sí, bueno son muy parecidos también a lo que dice mi compadre Juanito ahí cuando nacen los hijos lógicamente cuando nació mi nieto maravilloso Cambia el ordito Cuando me exigí porque es rico tener nietos Cuatro tengo Sí, yo tengo tres Yo, los hijos los hijos uno se los tiene que mamar nomás porque estáis cagados son tuyos y si son hueeados tenés que aguantártelo Pero los nietos son ricos porque tú salís con el hueón y si se porta mal lo hay a entregar al tiro nomás es rapidito es diferente los hijos de los nietos de otro cariño Uno cría hijos y malquería nietos Sí Se te apagó Toma Mira el memo yo lo conozco hace tiempo también tenemos una amistad de años pero también ha pasado momentos muy malos el momento más malo que te marcó para lo que queda de tu vida el momento más malo que me marcó se ha pasado hartas hueás malas pero o sea sí supongo que pero mira sí el rorro se refiere a cuando me me diagnosticaron fibrosis pulmonar incluso me dijeron que podía tener solo 5 años de vida pero hoy en día esa es una hueá que a mí se me olvidó yo soy un convencido de que mientras uno no piensa en las enfermedades las enfermedades disminuyen o están ahí para uno las para yo me siento súper bien aunque pero pero estoy bien además ¿cuántas personas no se querían si te morían vivo hueón? hueón igual igual en todo caso cuando esté cerca de esa hueá voy a venir para acá hueón porque claro sería bueno o vamos a ir nosotros para allá la mosca en bolero la mosca en bolero ya mía agárrame la hueá hueá ya maestro póngale póngale punteme maestro ya punteme ahora entiendo por qué el guatón dejaba que lo punteara bolero ya vemos a la hay una mosca en la sopa que se puede ahogar y que vengan los bomberos porque no saben nadar que se puede ser la hueá un aplauso un trocito gracias maestro ahí está la gente en el tiktok parar en el gusto no más oye dice oye que grato ver a tantos cracks en este programa la verdad que un olor tanta trayectoria yo disfruto mucho escuchándolo nunca pensé que iba a estar ahí cuántas veces han estado juntos en programas no no creo que vi el lunes lo hicimos no como justo los dos si nosotros más de algún día el lunes estuvimos juntos sobre todo cuando hacían de repente habían días lunes que eran musicales claro llevaban con el lucho arena por ejemplo los indolatinos pero si un par de días lunes demás que estuvimos ahí claro nosotros hicimos un encuentro con los caporales cuando ya los caporales cuando estaba lucho arena hijo ahí hicimos un encuentro indolatino con los caporales fue muy bonito porque eso fue nuestro nuestro guía claro de ahí aprendimos oye la gente lo dice están criticando fome ni siquiera leen los mensajes la Anita Bello ahí Beatriz pero si si me estaba leyendo los mensajes de hecho me gustaría darle un mensaje ahí a Juan que es un saludo de parte del mermelada de ajo él me bautizó así en pandemonio saludos a todos el mermelada de ajo de nada tiene que decir muy buena onda oye yo le quería decir algo a la gente de tiktok que está mirando ahí chiquillos no podemos leer porque yo de aquí no veo nada el teléfono está demasiado lejos no ves de aquí ni de allá este hueón no ve yo no veo si y van muy rápido yo algo dice vamos nos quedan muy pocos minutos es que son muy muchos comentarios gracias por el tema un abrazo Memo y a todos son los cracks Francisco a veces Memo le tiritan las piernas y si soy así tengo la pierna eléxica hoy no todos pueden dice mira el caballero negro dice la tv chilena deberían acordarse de nuestros artistas chilenos grande humorista dice William Cacho del Sur La Mosca en Cumbia Villera Eduardo ha empezado a seguir mira muchos y saludos desde San Pedro Atacama también es que es muy difícil poder como tú ves pasan uno tras otro y te comento que ya van más de 15 mil personas oye yo quiero contarles me evito Juanito que nosotros llevamos ya más de un mes haciendo esto en vivo y creo que hoy día es un récord en cantidad de gente que nos está viendo es por los invitados yo absolutamente creo que ustedes cuando quieran estamos disponibles Mauricio vamos a hacer un programa a los ojos puros cracks dice un conjunto un grupo de humor no me encanta bueno la gente se expresa a algunos no les gusta una de las gracias tú tienes visto oye dice que falta el felo falta el felo y queda la caja aquí el felito no felo pero claro él es tan diferente músico pero es tan diferente porque él es siempre serio yo lo podría traer al felo pero si el felo es extraordinario es una persona el humor de él tremendo bueno es uno de mis referentes la primera canción que yo canté a ver cuál es que no sabía de quién era ya a ver la gente quiere escuchar quiere escuchar a ver si me acuerdo se llamaba fábula de sexo y moral a ver si no me voy a acordar pero decía el mundo es el motor del mundo es el motor de la humanidad no me acuerdo pero al final de cada estrofa decía para papá para papá yo cantaba esa canción porque se la escuchó un amigo cuando yo estaba en los papos todavía no hacía humor yo y ahí me llevaron un cassette ferrocarril se llamaba ferrocarril felo carril y ahí caché que se podía hacer música oye alcanzo a cantar la última canción sí claro no por favor señor director tenemos aquí todos aquí va a quedar la cagada oye aquí todos podemos hacer cosas a mí me trajeron hoy día de pedestal el pueblo unido jamás de nada para que a la cagamos no esta es una cueca la cueca más cochina que se escuchaba pero bueno estamos tan acostumbrados a los garabates a la televisión a la chucha que esta sería como una monja sin maleta ¿cómo se llama esta? la cueca del fondo del loro la cueca del fondo del loro y dice así ¡Estás pa'l malta! ¡Hey! ¡Hey! Dice Al primer callampazo que pegó el burro Al primer callampazo que pegó el burro salieron todas las vacas bañando el culo ¡Wipa, ya, ya! salieron todas las vacas bañando el culo ¡Wipa, ya, ya! y un loro que ahí estaba mirando eso y un loro que ahí estaba mirando eso se ciflaba una pava haciéndose el leso ¡Wipa, ya, ya, ya! se ciflaba una pava haciéndose el leso ¡Wipa, ya, ya, ya! y el toro salió en eso su cachirulo y una vaca gustosa le puso el culo ¡Wipa, ya, ya, ya! y una vaca gustosa le puso el culo ¡Wipa, ya, ya, ya! blanca tengo la cara negro el cogote blanca tengo la cara negro el cogote negro la raje el culo y eso el garrote ¡Wipa, ya, ya, ya! negro la raje el culo y eso el garrote ¡Wipa, ya, ya, ya! y este es la cueca en sí del punto el loro este es la cueca en sí del punto el loro donde todos culiadas menos el toro ¡Wipa, ya, ya, ya! ¡Wipa, ya, ya, ya! ¡Wipa, ya, 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 ya! ¡Wipa, ya, 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 ya! así comencemos a despedirnos mejor el momento cultural no, despídense porque ahí yo de verdad me siento el toro me siento el toro pero más que el TikTok está a contar pero hermano si no me cierran el TikTok ¿Vuelve? no vuelve el TikTok, ¿no? no, porque alguien nos enchufó bien la wea oye, eh repito ustedes hicieron un minuto ahí cultural re bonito ese, claro pongan ese minuto cuando estábamos no, pues ya lo hice no, pero ese es el otro el otro setio el que hicieron cuando estaba probando la guitarra ¡eh! ¡ah, no! ese estaba bien más cara sí más cara ese huevo oye ¿ustedes alguna vez escucharon? pasa el micrófono micrófono el gusto el gusto de conocerlo yo pensaba que ya estaba muerto el caballero pero tuve fui a un evento a un evento un verano y justamente era de esa zona y me lo presentaron y él cantaba una canción que decía así mira cierto cura de mi pueblo le gustaba andar en burro después de mucho montare le salió un callo en él cuentan en la vecindad que la hija de Don Coyo se paró Don Coyo aunque tiene doce años ya le partieron el orden de lo que hace falta sobre todo en las micros que si uno se descuida le echan su agarrón al pídanme que yo les cante por amor a la Bartola pero no pidan dos veces que me transpiran las bonitas son las mujeres que llegaron de Ñ Andorra que cuando uno las saluda se les calienta a las sobras que dan a montones y la carne se hizo y lacha culpa de la cocinera que se pasa echando carne bueno y así nomás la canción Don Froilán eso es parecido a la pirilacha bueno nosotros grabamos la pirilacha con la Nilda Moya cuando éramos trío si tú escuchas la canción son los indolatinos con Nilda Moya y resulta que cuando salió la grabación para el sello de América éramos trío con Lucho y la Nilda y cuando la señora Lucía Iriar de Pinochet la prohibió fue cuando más no fue no fue bien porque hicimos gira porque todos querían escuchar la pirilacha hicimos gira hasta Arique y para el norte hasta Punta Arena trabajando con la Nilda está en Australia en Australia sí claro oye ¿quién hizo esa canción? era muy antiguo ha trascendido por años ¿qué? no termine la idea si porque yo aprovecho como él dice que la cantaban yo quería saber si sabían que nadie mire esas han sido recopilaciones y cada persona la ha recopilado de una distinta manera pero esta es la que grabamos nosotros no sé perdona Mauro porque te corté o sea eso pero lo que quería decir yo que hace poco hablamos con la Nilda Moya el verano pasado tuvo mi casa también y bueno quería puro comer por otro granado así que le hicimos su plato por otro granado bien chileno así que le mandamos un cariño también a la Nilda y muchachos nosotros les queremos agradecer de todas maneras que hayan venido Juanito fue un placer haberlo escuchado cantar con su hijo escuchar su voz que sigue intacta y su calidad musical es maravillosa como agárrala Memo también te queremos despedir pero deseándote que tu vida se relaje que siga en la ceja en la ceja que siga déjate ir hasta aquí que estoy medio enojado siempre que tu vida sea de éxito siempre gracias señor como ha sido hasta ahora no, no, no se olvide de los concursos vamos a irnos después voy a dar el ganador por el TikTok porque está con el TikTok cortado pero vamos a hacer el concurso vamos a entregar ¿por qué no regalamos a los amigos? una pintura amigo mío el caballero que lo pilló la hija se fue ¿está ahí o no? oiga amigo mío con Mauricio hemos decidido por su buena onda y por participar y su hija estar en el TikTok le vamos a regalar a usted un galón de pintura a elección para su casa para su terraza para su para donde usted quiera le vamos a regalar un galón de pinturas bris así que antes que se vaya nos da su teléfono y su nombre para hacerle llegar ¿qué te parece? sí por supuesto y en el TikTok tú le regalas lo del norte a eso le regalo yo y también lo del chinito que el sector golden le regaló una gift card de 50 lucas señores y señores ¿qué quiere decirle? agradecidísimo de tenerlo en nuestro gran programa Batieron Récord de TikTok me mito usted sabe perdón dígalo las últimas palabras suyas para nuestro canal 38 TH ¿la última palabra? sí tan tan lo agradecido Mauricio agradecido también Rorro de ti de la invitación y un agrado también compartir escenario con mi amigo Memo Bunkie y cuando quieran esté disponible con lo que ustedes necesiten muchas gracias igual nosotros para ustedes mi querido Mauricio hay que hacer otro encuentro de música humor y música me invito a usted sus últimas palabritas ahí después de hacer las últimas palabritas buenas noches hasta mañana que descanse llega la hora de acostarse y soñar a la caminita a la mierda todo gracias por invitarme señoras y señores muchas gracias al sector gol de Mauricio también venlo de pie venlo de pie mira cómo está mira cómo está mi amigo nos vemos todos los viernes y sábado domingo en TH canal 38 aquí en la terraza del sector gol de buena noche muchas gracias